Tortas Negles llevó a cabo un showroom donde realizó el lanzamiento de dulces exclusivos. Mostrando todo lo que podemos crear en diferentes eventos, bodas, campestres, 15 años, decoraciones infantiles, decoraciones corporativas que son exclusivamente para empresas, bautizos, comuniones. Montamos diferentes sets inspirados en estos tipos de eventos como para que vean la magnitud que tiene la empresa en cuanto a la innovación y creatividad y que tenemos un portafolio amplio, único en la ciudad. Y queremos aliarnos con todas estas personas que son importantes para nosotros como lo son los organizadores de eventos, las empresas con las cuales buscamos una alianza estratégica y que tengan a Tortas Negles, Industrias Negles como su aliado preferido para estos eventos. Les estamos ofreciendo muchos descuentos, un amplio portafolio, acompañamiento, una línea VIP exclusivamente para ellos, entonces es algo único lo que ellos van a recibir y de verdad que la calidad de los productos y los precios que estamos manejando para ellos es algo extraordinario. ¿Podría decirse entonces que Tortas Negles hasta ahora es la pionera en organizar un evento como este, como sería un showroom? Claro que sí, somos los primeros en el departamento en realizar un evento como esto y de verdad que es extraordinario y toda la acogida que hemos tenido de verdad que es súper chévere porque es algo que como empresa nos soñamos y que ya hoy es el gran día de mostrarles a todas estas personas como organizadores de eventos que tenemos para ellos y para que en sus fiestas, en sus eventos muestren a sus clientes algo extraordinario, algo, un plus diferente en donde van a tener un diferencial. ¿Existe la posibilidad de que se vuelva a repetir un evento como este? Claro que sí, muy pronto vamos a tener un nuevo evento como este, va a ser sorpresa así como este también, pero estén todos muy atentos porque como les digo nos caracteriza la creatividad, así que se vienen muchísimas más cosas.